En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mire que nos faltó la luz esa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En unas dos ocasiones encontramos que los paganos se alegran cuando ven que el Evangelio se dirige como palabra hacia ellos. Por ejemplo, en el mismo capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles que citábamos, se ve esa resolución de Pablo de volverse hacia los paganos. Quizás conviene recordar esa parte del pasaje. Como los judíos contradecían e injuriaban a Pablo, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas, yo soy inocente de eso, en adelante me dedicaré a los paganos. Esa que es una buena noticia no significa que el mundo pagano estuviera bien preparado para recibir la palabra de Dios y para recibir el mensaje. Como hemos dicho, el triunfo del Evangelio supone siempre varias rupturas. Y esas rupturas no se dan de manera automática ni se dan todas a la vez. La evangelización es siempre un camino. Yo creo que a veces la Iglesia Católica ha tomado una actitud un poquito triunfalista. Entonces, en una época, por ejemplo, se creía que ya Francia estaba evangelizada. Se le dio el nombre de hija mayor de la Iglesia. Efectivamente, hombres como Carlos Magno, que tuvieron una enorme influencia civil y que fueron expresamente cristianos, por lo menos en su pensamiento o en algunas de sus acciones, pues daban la impresión de que ya ese territorio ya era territorio de Jesús. Y en la misma tónica se recuerda, por ejemplo, a San Agustín de Cantorberi en Inglaterra, San Bonifacio en Alemania. Y es como muy fácil hacer esa asociación. Lo que se necesita es un gran santo que llegue a una región y ya esa región quedó convertida. San Patricio, por ejemplo, en Irlanda. O nosotros aquí en América Latina, ya cuando se ven esas flores de santidad como Martín de Porres, Rosa de Lima, Juan Macías, Toribio de Mogrovejo, ya se dice, bueno, ya esa región ya está ganada para Cristo. No es así. No es así. Si hay algo que debemos aprender de entrada en esta carta a los corintios es que la evangelización es proceso, es conversión continua y también que nunca el terreno está completamente ganado. Yo creo que a veces nuestra iglesia, por ejemplo, en América Latina se fió demasiado y creo que a veces se sigue fiando demasiado de eso. Como que ya nuestras naciones son católicas. Este es el continente católico. Ya nos llamaron continente de la esperanza. Quiere decir que aquí está asegurado el tema del catolicismo. Resulta que encontramos que aquí, lo mismo que en España, lo mismo que en todas partes, se cumple el evangelio. Crece el trigo, crece la cizaña. Entonces, uno mira, por ejemplo, un país que le ha dado al mundo tantos santos tan grandes como es España y uno ve que hay toda una tradición efectivamente católica y paralela a ella, hay toda una tradición anticlerical, una tradición anticristiana, una tradición que a veces toma rostro liberal, socialista, comunista, rojo como dicen allá y con esas distintas tonalidades o con esas distintas versiones es siempre lo mismo. Una desconfianza radical hacia el cristianismo y un deseo expreso de desterrar todo lo que tenga aspecto de iglesia. Entonces, Pablo estuvo predicando más de un año y medio, probablemente unos dos años, estuvo predicando en Corinto. Estamos hablando de el mejor y mayor predicador que ha conocido el mundo, yo creo, después de nuestro Señor Jesucristo. Grande en sabiduría, grande en virtud, grande en milagros, todo es grande en Él, sobre todo grande en el amor. Dos años, semejante maestro, semejante doctor, pastor y predicador dedicado a una comunidad. Uno tendría que decir, ya ahí quedó el Evangelio muy firme. Pero lo que encontramos, por ejemplo, en la primera Corintios es un elenco de problemas. Vamos a ver esos problemas y cuáles son las respuestas que da Pablo. En el orden en el que aparece, vamos a seguir el orden en el que aparecen. Lo primero que es evidente son las divisiones en la comunidad. Y obsérvese que uno de los personajes que se cita como cabeza de una facción, de un partido, es Apolo. Resulta que Apolo era muy cercano a Pablo. Vimos que Apolo es un predicador que conocía muy bien las Escrituras y que recibió, de hecho, de Pablo toda una instrucción. Pero entonces, pues Apolo tiene sus partidarios ahí. Con lo cual quiero decir, no es Apolo, sino son sus partidarios los que crean esa división. Pero a ver, hagamos primero así la lista grande. Entonces, hay un tema que son las divisiones en la comunidad. Luego están abusos y desórdenes que se presentan en la misma comunidad. Luego encontramos las injusticias dentro de la comunidad. Aquello de los muy ricos y los muy pobres y la falta de comunicación y solidaridad entre ellos. Hay fallas doctrinales serias, como se da en el caso de la resurrección de los muertos. Había gente que no creía. Y tenemos, hacia el final, bueno, incluso antes de la resurrección de los muertos, en los capítulos 11, 12, 13 y 14, todos esos capítulos están sobre la liturgia, las asambleas y el uso de los carismas. Es un elenco, es una lista grande de temas. Las divisiones, el comportamiento equivocado, las dudas doctrinales, la mala celebración litúrgica, el uso de los carismas. Es grande, es una lista extensa. Y eso después de dos años, de estar evangelizando a este hombre ahí. O sea que, la lección tiene que ser esa. Ninguna familia, ninguna región, ningún país debe considerarse definitivamente ganado para Cristo. Parece que ni siquiera el Estado Vaticano. También ahí se necesita una tarea de conversión. Y si hay algo que la gente espera del Papa Francisco, es eso, que ayude a sanear asuntos financieros. Ayer estaba promulgando un nuevo derecho penal para la ciudad del Vaticano. No es código de derecho canónico, que tendría valor universal, sino es el derecho penal, y el código de procedimiento penal que tiene todo Estado, en este caso, pues, la ciudad del Vaticano. Entonces, ningún terreno, ninguna vida está definitivamente ganada para Cristo. Hasta el final, estamos en combate. Jesús dijo, el que persevere hasta el final. Y no se nos olvide la advertencia de Pedro, que salen completas, el diablo como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Ronda, ronda como el que mira donde está la debilidad, por aquí me puedo meter. El evangelista Lucas, refiriéndose a las tentaciones de Cristo, dice que el demonio se fue, esperando un momento oportuno. Es decir, que solamente, solamente, ya después de muerto, se puede decir, este sí, o esta sí. Cuando hubo una gran peste que asoló uno de los episodios de peste en el siglo XIV, asoló buena parte de Europa y golpeó a un muy duro en regiones de Italia, murieron muchos parientes de Santa Catalina, incluyendo varios hermanos. Ella se entregó con gran generosidad al servicio de los enfermos. Fue una de sus maneras de practicar la caridad. Y cuando ya se le morían, por la peste, y ya había que amortajarlos y todo aquello, entonces ya decía, bueno, ya este no lo pierdo. Esa era la frase de ella cuando ya se moría. Al morir, no es que lo pierdo, al morir ya lo gané. Porque murió santamente, porque recibió los auxilios de la iglesia, porque hasta donde ven nuestros ojos, murió mirando hacia Dios y buscándolo. Entonces, sólo al morir, estamos seguros. Es un elenco amplio de temas. Vamos a mirar en un primer recorrido cuáles son las principales respuestas y criterios que da Pablo. Con respecto a las divisiones en la comunidad, la respuesta de Pablo es muy sencilla. Todos venimos de Cristo. Todos lo hemos recibido a todo de Cristo. Frente a cualquier intento de división, frente a cualquier arrogancia o vanidad humana, siempre la respuesta será volver la mirada a Jesucristo y descubrir que en Él está el principio de unidad. Entonces, si el nombre del problema es divisiones en la comunidad, el nombre de la respuesta es volverse hacia Cristo y encontrar en Él nuestra unidad. Esto vale para el ecumenismo, pero esto vale para muchas otras cosas. También en el plano personal o interpersonal vale. Con casi todas las personas encontramos elementos de empatía, es decir, donde sentimos lo mismo. Pero, con casi todas las personas también tenemos antipatías y tenemos diferencias. La única manera de crecer en la unidad es buscar la mirada hacia Cristo. ¿Qué es buscar la mirada hacia Cristo? Apliquemoslo al caso comunitario, que yo creo que eso viene muy a punto en este momento. Si yo me quedo mirando qué me parece agradable o qué me parece desagradable en la otra persona, eso es lo que Pablo llama según la carne. Según la carne quiere decir lo que a mí me agrada o a mí me desagrada. Es un buen momento para recordar con algún detalle qué es lo que Pablo entiende por carne. Carne es la condición humana en su fragilidad necesitada de protección, alimento, podemos decir comodidad o placer, protección, alimento, placer, y a la vez aquella dimensión nuestra que nos permite entrar en comunicación con nosotros. ¿Yo cómo me comunico contigo? Tengo que hacer un gesto que tú ves, decir una voz que tú oyes, es decir, la carne, el cuerpo, nuestra realidad corporal es nuestra posibilidad de comunicación. a través de la mirada, a través del abrazo, a través de la palabra justa, todo eso es sensible, todo eso es corporal. Entonces, carne es nuestra condición humana en su fragilidad, necesitada de protección, necesitada de alimento, necesitada de placer, y abierta a la comunicación. Eso es lo que se llama carne, en griego eso se dice sarx, sarx, sarx es carne, soma es cuerpo, entonces sarx es esa, esa es la condición carnal. Entonces, como parte de mi condición carnal, pues yo busco lo que me conviene, lo que me alimenta, lo que me fortalece. Como parte de mi condición carnal, yo busco lo que me resulta cómodo, lo que me resulta deleitable, lo que me resulta placentero. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Eso es muy bueno. Tener por ejemplo un olfato que reconoce buenos y malos olores es muy importante porque es una de las maneras de no envenenarse con tanta facilidad. Si uno no encontrara absolutamente, absolutamente ningún placer en nada de lo que viera, en nada de lo que tomara, en nada de lo que comiera, la vida sería simplemente intolerable. Entonces, el placer tampoco es malo. Lo que es malo es la idolatría del placer. Esa sensación tan agradable que tiene uno cuando se acuesta y descansa, o la sensación deliciosa de tomarse un vaso de agua fresca con sed, ese placer es bueno porque ese placer es el que orienta mi vida hacia la supervivencia. si yo tuviera sed y el agua siempre me supiera repugnante y si yo estuviera cansado pero acostarme me resultara detestable, entonces yo ni descansaría ni me alimentaría ni sobreviviría. El placer es bueno. Entonces, es muy importante porque hay gente que cree que todo lo carnal está implicando pecado. el placer es bueno. El placer que puso Dios por ejemplo en el acto reproductivo es bueno. Si no, pues no estaríamos ninguno nosotros. Entonces, tiene que haber placer en la reproducción. Así lo ha querido Dios. El problema está en que se idolatre ese placer. El problema está en que se ponga primero que otras cosas que tienen que tener su importancia. Pero el placer es bueno. El hecho de que nosotros seamos carne y como solo somos, eso es bueno. Pero, tiene sus debilidades. Entonces, como la carne busca protección, entonces yo puedo buscar protegerme tanto que me encierro en mí mismo. Como la carne busca alimento, entonces yo puedo volverme codicioso, ambicioso, o puedo volverme obeso. Porque reúno tanto, tanto recurso como si no volviera a haber recurso nunca y eso trae consecuencias. ¿Ve? El placer es bueno, pero si yo voy a dejar que mi vida la gobierna únicamente el placer, me volveré adicto de alguna cosa. Del alcohol, del sexo, de la droga, de la pereza. Hay gente que es adicta, por ejemplo, a su poltrona y adicta a su televisor y de ahí no quieren salir y de ahí no salen. Entonces, la carne me puede llevar a pecado. Pero un aspecto de la carne que es original hasta donde yo sé, que es original de San Pablo, es que también el hecho de querer sentirse a uno protegido es lo que produce partidos y divisiones. fíjate el chisme, por ejemplo, ¿qué es un chisme? Bueno, la palabra chisme tiene varias interpretaciones. En regiones de Colombia un chisme es un utensilio de cocina también. Es una cosa que siempre me ha parecido graciosa. ¿Eso se usa aquí también? No, pero yo sé de España también. En España también hay un chisme. Un chisme, ¿cierto? Los chismes, lavar los chismes, por ejemplo, lavar las ollas, las bandejas, las cosas. Un chisme. A veces un chisme es un aparato en algunas partes. Pero chisme en su sentido más difundido y más común en los países de lengua hispana es equivalente a ese acto de murmuración. ¿Qué es lo que uno busca con una murmuración? Es bueno analizar eso. La murmuración es una manera de crear una alianza con una persona. Entonces, yo me junto contigo para hablar mal de aquella con lo cual tú y yo nos sentimos fuertes frente a esa otra persona. O tú sientes que yo te tengo una confianza especial. Yo siento que yo tengo una confianza especial y eso crea un vínculo, crea un enlace. Entonces, el chisme es una manera corrupta de buscar confianza y de buscar alianza y de buscar fortaleza. por eso normalmente la persona que se siente débil, la persona que siente que su opinión no va a ser tenida en cuenta, sus valores no van a ser importantes para los demás, esa es la persona que tiende a ser más chismosa porque busca otro camino para sentirse fuerte. Además, al burlarse, que es algo que está muy relacionado con el chisme, entonces nos juntamos para hablar mal de otra persona y viene la risita, jiji, 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 esa risita, esa risita, y hay gente que parece que la conociera, esa risita está indicando ¿qué? Está indicando como un poder. Entonces, por ejemplo, la presidenta de la república, la presidenta de la república pues es una persona que tiene bastante influencia, tiene bastante poder. Entonces yo me junto con otras personas y hago toda una burla y suelto unas carcajadas de la presidenta y eso hace que yo la sienta menos respetable y menos poderosa. Entonces la burla que está muy unida a la murmuración y el chisme tiene que ver con eso y es pura carnalidad porque es una manera de arropar mi fragilidad. Solo no soy nadie, solo estoy desprotegido, solo no tengo influencia. Entonces me junto con otros, creo alianzas y a través del chisme mi debilidad y mi fragilidad ahora ya no parece tanto, ahora ya parece que soy un poco más fuerte. Además nos juntamos y nos reímos, nos reímos del obispo, nos reímos de la priora, nos reímos del papa, nos reímos de la presidenta, nos reímos de lo que sea y así nos sentimos un poquito más poderosos. es una ilusión, por supuesto es un engaño pero es una sensación que tiene cierto placer. Entonces la división, las divisiones en la comunidad son fruto de una mentalidad carnal. ¿Qué quiere decir mentalidad carnal? No quiere decir mentalidad de una, de un ser que tiene carne o que es carne, sino quiere decir mentalidad carnal, quiere decir lo que es propio de aquellos que tenemos carne como los seres humanos cuando nos dejamos llevar, es decir, cuando ponemos en primer lugar los requerimientos o exigencias de la carne. Como ya hemos dicho, es bueno el querer protegerse uno es bueno. Si una persona está en un invierno crudo y no se protege seguramente se va a enfermar, entonces protegerse es bueno, eso es bueno. Pero cuando yo quiero protegerme psicológicamente a través de murmurar y de reírme y de burlarme del otro, entonces la carnalidad ha producido una dislocación en los valores y lleva a las divisiones. Entonces es muy importante la enseñanza de Pablo con respecto a esto de las divisiones. Básicamente lo que él va a decir es nosotros estamos unidos en Cristo y nosotros formamos un solo cuerpo. la unidad en Cristo es la que garantiza la superación de la división. Bueno, pasemos a otro tema. El otro tema que hay que destacar aquí es el de la sabiduría mundana y la sabiduría cristiana. ¿Por qué Pablo hace referencia a esa sabiduría? Pues porque era un tema muy frecuente en ese mundo. Ese era un mundo ávido de sabiduría, ávido de conocimiento. Hay otro documento del Nuevo Testamento que también habla de las dos sabidurías. Es la carta de Santiago. Santiago dice que hay una sabiduría que es diabólica, así la llama. La sabiduría que es de este mundo está marcada por la codicia, está marcada por el egoísmo, mientras que la sabiduría que viene de arriba es la que aspira a la paz. Entonces, en su carta, el apóstol Santiago, que es Santiago el menor, tener en cuenta ese detalle, Santiago el menor, porque tenemos el otro que fue el que murió como primer mártir de los apóstoles, Santiago el mayor, que era el Cebedeo. Es Santiago el menor, llamado el de Alfeo, el que escribe la carta de Santiago. Y en la carta de Santiago también aparece lo de las dos sabidurías. ¿Por qué estos apóstoles, Pablo y Santiago, se ocupan del tema de la sabiduría? Pues porque era un tema en esa época, porque era importante. Eso corresponde a lo que nosotros llamamos hoy el poder del conocimiento. Fíjate que la persona que tiene estudios, la persona que tiene conocimiento, fácilmente se considera más que otros. Y a menudo, por su capacidad de expresión y por su capacidad de vencer en una discusión, realmente tiene un mayor margen de influencia. Unos pocos siglos después de esta época a la que nos estamos refiriendo, que es por supuesto el siglo I, unos pocos siglos después tenemos al gran San Agustín. ¿Qué fue lo que estudió San Agustín? Él estudió Derecho, él era abogado, pero podemos decir que su especialización era abogado litigante y para litigar era muy importante la retórica, de manera que lo que más estudió San Agustín antes de que le atrajera tanto la filosofía, lo que más estudió San Agustín fue retórica. ¿Y por qué eso? Porque la retórica es la capacidad de influir en otras personas, es una manera de tener poder. Entonces, la sabiduría que aparece aquí o la sabiduría que era de tanto interés para los corintios es la sabiduría que da poder, es la sabiduría que crea discípulos, es la sabiduría que me vuelve influyente, es una sabiduría carnal, es una sabiduría carnal. Frente a esa sabiduría, la sabiduría de este mundo, como la llama San Pablo, él propone la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está sobre todo representada en el hecho de la cruz. Recuerda que cuando hicimos todas estas introducciones hablábamos del fracaso de Pablo en el capítulo 17 Hechos de los Apóstoles. Atenas era el gran lugar de la sabiduría, obviamente. Tenían de qué sentirse orgullosos ellos con toda esa tradición de sus escuelas estoicas, epicúreas. La academia de Platón estaba funcionando. Platón fundó su escuela filosófica y se le dio el nombre o tal vez él mismo le dio el nombre de academia porque se reunían en una especie de parque, en una especie de lugar que estaba dedicado a un soldado llamado Academo. Entonces esa era la academia y Platón fundó ahí su escuela filosófica. pues yo vine a aprender solo recientemente para que vea cuántas ignorancias tiene uno yo vine a aprender solo recientemente que la academia de Platón alcanzó a durar casi mil años. La academia de Platón se calcule lo que significaba como institución y lo que significaba en el orgullo griego ese tipo de institución. Lo mismo Aristóteles que tuvo su liceo se llamaba Aristóteles también tuvo sus continuadores y muchos de ellos pues seguían las ideas y difundían los tratados ¿por qué llegaron tratados de Aristóteles a la época de Mahoma y a la época de la Edad Media? Porque nunca se dejó de estudiar Aristóteles. Eso significa que fueron siglos y siglos donde su palabra de alguna manera estaba viva. Pero las escuelas más visibles en esta época eran las de los epicúreos y las de los estoicos como leímos en el pasaje aquel de Hechos de los Apóstoles. Entonces pues el conocimiento da poder el conocimiento da influencia y San Pablo había tenido la experiencia de enfrentarse a ese mundo y había fracasado ya vimos que le fue muy mal realmente no logró gran cosa entonces Pablo se da cuenta que esa sabiduría y que ese hablar muy retórico y muy persuasivo y muy sofístico no va a ninguna parte dónde está el sofista de nuestros tiempos dice él por ejemplo refiriéndose a la verdadera victoria que sólo está en la resurrección de Cristo dónde está el sofista de nuestros tiempos él se da cuenta bueno los sofistas quiénes eran los sofistas eran los filósofos más conocidos o los maestros más conocidos de la época de Sócrates Sofía en griego quiere decir sabiduría sofista es el que conoce la sabiduría el que tiene la sabiduría o diríamos el sabio pero hay una cierta diferencia entre sabio y sofista entonces Pablo se da cuenta que ese camino el camino de la retórica y el camino de la persuasión humana los argumentos especiosos bien elaborados ese tipo ese tipo de argumentos que producen un convencimiento puramente humano no sirven para transmitir el evangelio porque el evangelio es poder de Dios y fuerza de Dios para todo el que cree dice que es lo que le falla a la sofística que es lo que le falla a la retórica que se queda corta en términos de un acto total de abandono de confianza de rendirse ante Dios y el evangelio reclama el trono para Cristo entonces si lo que se quiere es proclamar que Jesús es el Señor si lo que se quiere es proclamar que Él es el Cristo y el Señor eso requiere rendirse completamente y el rendirse completamente es entregar toda la vida todas las áreas de la vida pasado presente y futuro todo lo que soy todo lo que tengo eso no lo va a dar la retórica porque la retórica y la persuasión son como un diálogo que no termina de hecho fíjate que casi cualquier cosa se puede argumentar a mí me dijeron que en la formación de los jesuitas por lo menos en algunos lugares hacían este ejercicio que a mí me parece sumamente peligroso pero será por lo que soy dominico el ejercicio es este me dicen que eso era parte de la formación de los jesuitas para afilarles un poco la capacidad de argumentación y de razonamiento en una clase que estaba el grupo de jesuitas entonces el profesor les dice vamos a tomar un tema polémico por ejemplo vamos a tomar el caso de la aprobación del aborto en caso de amenaza de suicidio amenaza creíble de suicidio de la madre dicho sea entre paréntesis ese es el tipo de legislación que parece que acaban de aprobar en Irlanda cosa que es una desgracia mayúscula uno de los pocos países realmente libre libres de toda forma de aborto de aborto voluntario ahora ya quieren abrir esa puertecita entonces como allá no les funcionó ni lo de la malformación ni les funcionó lo de la violación que son los argumentos usuales que siempre tienen los propagandistas del aborto entonces ahora salieron con este otro si la madre se va a suicidar entonces mejor dejarla que aborte bueno entonces llega el profesor jesuita con ese caso difícil ético éticamente complejo y les dice bueno entonces a ver tú vas a argumentar que si se debe abortar y tú vas a argumentar que no se debe abortar entonces no significa que tú creas eso sino es el ejercicio es el entrenamiento qué tipo de argumentos se podrían utilizar entonces aunque él aunque ese seminarista o ese teólogo por supuesto sea provida pues yo presumo que es provida aunque él mismo sea provida el profesor le pone la tarea de buscar cuanta razón sea posible y cuanta persuasión sea posible en la defensa de la postura del aborto la postura abortista y entonces los pone como a pelear el uno con el otro para que aprendan aprendan lo que es ser confrontados y para que afilen sus armas para que estén siempre listos es un ejercicio un poco peligroso porque uno puede acostumbrarse a que cualquier cosa se puede argumentar pero de hecho eso revela algo y es que las palabras dan para todo y eso revela que efectivamente cualquier cosa se puede argumentar y eso explica también por qué la retórica nunca va a producir una sola conversión porque si una persona por ejemplo soy ateo y una persona me habla y me habla hasta que yo digo pues sí realmente me acabaron los argumentos y parece que Dios existe pero se me acabaron y se me acabaron por ahora pero quizás mañana se me ocurre otro argumento y entonces mañana sigue la discusión y entonces mañana volvemos a argumentar y quizás me muestran otra cosa pero entonces yo vuelvo y empiezo la razón humana siempre puede volver a empezar esto es algo que han aprendido los filósofos por eso uno de los deberes de todo filósofo es demostrar que todos los anteriores filósofos estaban equivocados pero sirvieron de preparación para que llegara esta mi filosofía que si va a ser la definitiva el más claro caso de esto que estoy diciendo es Hegel entre los filósofos él mismo dice como toda la tradición que empezó allá en la lejana Grecia toda esa tradición avanzó avanzó y avanzó hasta que un día he aquí que yo fui parido y ya cuando yo nací entonces en ese momento el pináculo y el culmen esos son los filósofos los filósofos siempre tratan de presentar su postura como el resumen de lo más inteligente que se ha dicho y la única manera de evitar todos los escollos que nadie más vio eso no termina nunca porque entonces el siguiente filósofo dice un momentico yo tengo una pregunta y nosotros como estamos seguros de eso o yo tengo una pregunta pero es que a ti se te olvidó el ser esa era la objeción del muy conocido Martín Heidegger Martín Heidegger después de tantos años y años y años en este occidente cristiano entonces dice un momento tengo algo que decir ¿sabe qué? se nos olvidó el ser ah a ver explique entonces cómo es el olvido del ser entonces ya él empieza otro discurso pero entonces llega otro que es analítico filósofo analítico y dice un momentico un momentico un momentico no tenemos claro no tenemos claro si el juicio existe entre las palabras o entre las ideas suspendan todo a ver explique entonces usted qué es lo que quiere decir entonces la razón humana es siempre eso no digo que sea estéril no es un ejercicio importante interesante la filosofía puede prestar un servicio nadie lo duda pero la filosofía nunca termina la filosofía nunca termina de convencer entonces cuando Pablo habla aquí de la sabiduría humana se refiere a qué se refiere a esas tres cosas ¿cuáles son? primero es sabiduría humana eso que es conocer únicamente para lograr poder eso es pura sabiduría humana segundo es sabiduría humana y puramente humana esa especie de persuasión que tiene una cierta influencia sobre la otra persona pero que nunca es definitiva y que por eso nunca puede proclamar el señorío de Cristo y tercero es sabiduría humana aquello que es mucho conocimiento pero que no toca la vida entonces todos estos filósofos tienen sus tremendos errores uno se asombra como una persona de la inteligencia portentosa casi diríamos única de Aristóteles consideraba lo más normal del mundo que el 90% de la población viviera en esclavitud claro por supuesto él no pertenecía a ese 90% él pertenecía al 10% de los libres entonces para él era normal era natural 90% de la gente vive como esclavos y eso es bueno porque uno hace así y el esclavo hace tal cosa hace así y el esclavo hace otra cosa y eso es muy bueno porque al fin y al cabo pues el esclavo tampoco va a servir para nada más entonces es como una herramienta que se mueve sola así hablaba Aristóteles de unos seres humanos y muchos de ellos pues tenían en su vida personal una serie de corrupciones muchos eran homosexuales por ejemplo consideraban que eso era lo más natural y los grandes elogios por ejemplo en Platón los grandes elogios sobre el amor es sobre el amor homosexual básicamente que muchas de esas cosas se pueden generalizar y ampliar y aplicar y lo que se quiera decir pero parece que el mismo Platón y por lo menos en sus escritos es clarísimo en eso entonces quiere decir que la sola luz de esa sabiduría humana lleva unas incoherencias muy graves porque de estar uno jugando con ideas y de aprender a justificar cualquier cosa entonces se termina justificando pues más o menos lo que sea tiene sentido tiene sentido adorar el practicar el rito de las cenizas al viento pues analicemos analicemos y si uno siempre puede encontrar alguna razón para cualquier cosa así que esa es la sabiduría humana la sabiduría que sólo pretende poder la sabiduría que no produce un convencimiento total y la sabiduría que lleva en sí unas terribles incoherencias y dice san pablo como dios como el mundo no conoció a dios por el camino de la sabiduría que hizo dios en su sabiduría revelarse por la cruz entonces la gran manifestación de la sabiduría divina es la cruz eso lo acababa de aprender Pablo o mejor dicho lo acababa de hacer posgrado en cruz con la experiencia de Atenas la experiencia de Atenas le mostró que eso no iba para ninguna parte que así no se llegaba que ese era simplemente un juego entonces a ver tú haz una teoría y ahora por la mañana y yo te la derroto por la tarde y mañana yo hago una teoría y tú me la derrotas por la tarde y ahí seguimos jugando así como el que juega ajedrez más o menos tú haces argumentos y yo argumento está inteligente eso entonces yo te respondo tú me respondes pero es un juego es un juego dice un famoso escritor francés cuyo nombre se me escapa los griegos pasaban el tiempo gobernándose entonces las discusiones y si hacemos esto no pero hagamos esto hagámoslo de más allá y en eso se pasaban la vida y tenían grandes ideas y no sé qué y por eso pues Grecia está en la bancarrota entonces obsérvese obsérvese que la sabiduría humana es estéril finalmente entonces Dios ha querido ser fecundo por otro camino y esa es la sabiduría divina y en qué consiste si nosotros tuviéramos que sintetizar cuál es el núcleo cuál es el corazón de esa sabiduría divina en dónde está esa sabiduría divina dónde la podemos encontrar yo creo que el primera corintios 1.27 nos da una pista Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale así nadie podrá gloriarse delante de Dios parece que por ahí va el tema de la sabiduría divina en qué consiste 1 Corintios 1 del 27 al 29 entonces la sabiduría divina está en qué está en mostrar con hechos y con palabras que nadie puede gloriarse ante Dios es decir la gran revelación el punto de partida porque todo sistema de pensamiento todo sistema de sabiduría tiene que tener un punto de partida entonces por ejemplo para Kant el punto de partida es el conocimiento cómo sabemos qué es lo que aporta la razón en el momento de conocer porque el conocimiento no viene solamente de fuera el conocimiento también se construye adentro cuál es la parte de adentro qué es lo que el conocimiento cuál es la parte del conocimiento que se construye es de adentro esa era la pregunta fundamental para Kant luego otros tendrán otros puntos de partida entonces por ejemplo este filósofo Edmund Husserl que fue el que tuvo como secretaria a Edith Stein filósofa también ella Edmund Husserl decía nuestro punto de partida tiene que ser poner entre paréntesis el conocimiento sobre el mundo y atenernos a lo que es el fenómeno mismo ese poner entre paréntesis se lo llamaba epojé vamos a poner entre paréntesis la ciencia y vamos a ir al fenómeno mismo entonces ese es el lema de ir a las cosas mismas cada filósofo tiene un punto de partida el lenguaje el ser el conocimiento el hombre cada uno tiene un punto de partida entonces en la sabiduría divina cuál es el punto de partida el punto de partida es que estamos en el que en el fondo estamos en una condición igual ante Dios y esa condición igual es de infinita indigencia y cómo se sabe eso pues muy sencillo porque todo aquel que se cree algo Dios le termina mostrando con hechos y con palabras que en realidad no eres lo que tú creías que eras que lo que tú tenías por muy valioso por ejemplo tu riqueza no te hace rico tu sabiduría no te hace sabio tu fuerza no te hace fuerte entonces el punto de partida en la sabiduría divina es todos estamos en una condición radical de indigencia ante Dios y esa condición radical de indigencia es el punto de partida a su vez para que él se manifieste como el Dios de las misericordias así que el punto de partida es el reconocimiento de lo que nosotros en verdad somos y el reconocimiento de lo que él en verdad es lo que nosotros en verdad somos se llama indigencia y lo que él en verdad es se llama amor misericordia salvación eso es lo que él en verdad es fíjate que es exactamente la enseñanza de Santa Catalina de Siena yo soy la que no soy dice ella tú eres el que es es eso exactamente esa es la sabiduría divina el punto de partida de la sabiduría divina es esa entonces porque tiene una importancia central la cruz en la sabiduría divina porque resulta que la cruz nos presenta a la vez la expresión el rostro verdadero de todos nuestros pecados y el rostro verdadero de todo el amor compasivo y redentor de Dios entonces las llagas de Cristo son a la vez el recuento de nuestras miserias y el recuento de sus misericordias que era el juego de palabras que le encantaba a San Agustín en la cruz de Cristo especialmente en sus llagas yo puedo ver lo que hace el pecado lo que produce el pecado el pecado produce eso que yo veo ahí de ahí la importancia que tiene en términos artísticos que se exprese el dolor en la cruz hay gente que quiere representar la cruz como si Jesús estuviera simplemente cómodamente acostadito es una persona en agonía y si haya habido una tendencia para mi desafortunada desde hace tiempo a reducir la pasión de Cristo a un puntito rojo que no se sabe si fue que se lastimó con un cuchillo un puntito rojo en esta mano un puntito rojo en esta mano un puntito rojo en cada pie y una linecita roja en el pecho y esa es toda la pasión de Cristo no tiene que verse el arte el arte tiene que predicar tiene que verse que es una persona en agonía es una persona que ha recibido el salvaje el brutal impacto del dolor el brutal impacto sobre todo del pecado eso es lo que tiene que verse fíjate la expresión que utiliza San Pablo precisamente en estas cartas a los corintios al que no conocía pecado lo hizo pecado no lo hizo pecador lo hizo pecado de modo que quedó tan amontonado el pecado del mundo sobre Cristo que es como que él mismo hubiera quedado hecho pecado te lo voy a describir de esta manera supongamos que tenemos una vianda deliciosa un plato muy sabroso pero en un acto de locura o de vandalismo o de odio de lo que sea empezamos a echarle la basura más asquerosa a eso que era un plato delicioso pues obviamente lo que había de delicioso ya no es delicioso ya todo se volvió basura al caerle la basura todo se volvió basura eso es lo que ha sucedido con Cristo le ha caído le ha caído todo ese impacto acuérdate que Cristo es el que quitó el pecado del mundo lo quitó y se lo puso se lo puso no es que lo quitó y entonces esa es la gran diferencia entre Superman y Cristo quizás haya monjas que hayan llegado a una edad muy avanzada y no saben distinguir entre Superman y Cristo entonces ¿cuál es la diferencia? en que Superman le quita el problema a la víctima inocente usualmente una doncella en peligro le quita el problema y lo arroja pero Superman no sufre Superman queda completo Superman no tiene problema en cambio Cristo quita el pecado y se lo pone está revestido de nuestras culpas revestido de nuestro dolor ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que en la cruz de Cristo se ve al mismo tiempo lo que nosotros hemos hecho y lo que Dios ha hecho lo que nosotros hemos llegado a ser y lo que Dios ha querido ser por nosotros entonces por eso el estandarte de la sabiduría cristiana es la cruz muy importante esto de la sabiduría y con eso vamos terminando esta sesión lo que hemos visto aquí es un resumen de los problemas de la primera carta de los corintios y luego nos hemos detenido en las divisiones y como lo soluciona Pablo y en la sabiduría lo de las divisiones vimos que tiene que ver con esa ese apartar la mirada de Jesús como se recupera volviendo hacia Cristo y hablamos lo del chisme y todo aquello y luego con respecto a la sabiduría pues la sabiduría mundana es la que busca poder la sabiduría mundana es la que se entretiene pero realmente no convence la sabiduría mundana es la de las incoherencias y la sabiduría divina en que consiste en llegar a cual es la verdad del ser humano y la verdad del ser humano es nadie puede gloriarse ante Dios la verdad del ser humano es todos somos indigentes la verdad del ser humano es somos infinitamente necesitados y la verdad de Dios es que ese Dios sabe compadecerse y nos ha ofrecido en su Hijo respuesta a eso que somos entonces cultivar la sabiduría divina que es lo que Edith Stein llama la ciencia de la cruz cultivar la sabiduría divina es descubrir esa infinita indigencia decía Catalina de Siena yo soy nada con pecado encima que expresión tan impresionante soy nada con pecado encima nada por creación en el sentido que yo no me sostengo a mi misma con pecado encima porque eso si lo he cometido entonces llegar a esa verdad y descubrir a ese Dios eso si es sabiduría esa es la sabiduría divina y ese es el sólido fundamento el sólido fundamento para que se construya una vida cristiana obviamente en el momento en el que yo me reconozco como grandísima indigencia en el momento en el que yo reconozco que yo mismo soy indigencia en ese momento ¿qué pasa conmigo? pues en ese momento el Dios que ha querido venir a salvarme es el Dios al que yo me entrego completamente fíjate la diferencia con la sabiduría mundana o la sabiduría puramente humana la sabiduría mundana es por hoy ganaste la discusión pero espérate que mañana me va a ocurrir otra cosa esa es la sabiduría mundana es el jueguito es el ajedrez que no acaba ganaste pero mañana te gano yo y el otro me ganas tú y ahí nos la pasamos es pura retórica es pura conversación en cambio la sabiduría divina cuando yo descubro que mi verdad y mi realidad permanente es indigencia y descubro a un Dios que ha llegado al extremo de amor por salvarme entonces ya lo único que queda es arrojarse a ese Dios con todo mi ser y eso supone una entrega total eso supone eso supone un lenguaje que no lo puede reclamar la filosofía nunca Platón dijo el que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí eso no lo puede decir Platón porque él está en el jueguito está en la conversación muy elegante muy bien dicho cosas a veces muy importantes no estoy diciendo que sea perdida de tiempo la filosofía pero siempre tiene la puerta abierta para que sigamos conversando y conversando y conversando hasta el fin del mundo en cambio Cristo llega con una propuesta que es total y Cristo dice mira a mí si me vas a seguir a mí a mí me quieres más que a tu mamá a mí me quieres más que a tus hijos a mí me quieres más que a tu país a mí me quieres más que a tu propia vida ¿quién dice eso? o lo dice un loco o lo dice un esquizofrénico paranoico o lo dice el hijo de Dios vivo y eso es lo que reclama Cristo pero lo reclama porque esa es la base pero ¿quién me puede dar esa luz para que yo pueda llegar a mi propia indigencia? me la da el Espíritu y con eso terminamos leyendo este pasaje Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu porque el Espíritu lo penetra todo hasta lo más íntimo de Dios esto es 1 Corintios 2 10 y siguientes ¿quién puede conocer lo más íntimo del hombre sino el Espíritu del mismo hombre? de la misma manera nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu fíjate que Espíritu aquí no significa que no sea materia que no sea cuerpo sino quiere decir que se necesita esa luz especial hasta que uno descubre su verdadera indigencia hasta el momento en el que se llega al verdadero conocimiento de sí mismo según la expresión de la doctora de Siena solamente cuando se llega eso es como una iluminación como una claridad pero no la iluminación de la que habla Antony de Melo sino es la iluminación del verdadero conocimiento de sí mismo en Dios para luego recibir la redención que Dios me ofrece gratuitamente en la sangre de Cristo es otra iluminación entonces Pablo pone ese principio fundamental eso es ser cristiano y en torno a esa realidad común de indigencia ¿qué importa Pablo, Apolo, Pedro? ¿qué importan? lo que importa es que en Cristo ha venido salvación eso es lo que importa ¿qué importa este país? esta raza ¿qué importa esta tendencia o aquella tendencia filosófica? todo eso es poco todo eso es nada frente a la grandeza del amor que ha venido pero ese amor solo lo descubre como buena noticia el que primero ha descubierto la mala noticia o sea que en resumen la sabiduría divina es una mala noticia y una buena noticia la mala noticia es que somos radicalmente indigentes y eso nos lo tiene que revelar el Espíritu Santo y la buena noticia es que esa indigencia ha sido suplida con ternura y con poder en la persona de Cristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con el buen principio cada y siempre por los hijos de los hijos Amén ¡Gracias!